Preparándose y partieron, Soseksi en la delantera. A corta distancia, Amor Soñado. Amor Soñado pasa al primer lugar, Tulibre por fuera, pasa a la delantera, segundo Amor Soñado. Tercero campeón del circo, cuarto Electric Bank, quinto Prometheus, sexto quedó el Viñatero. En el séptimo, Mirabras. En la octava ubicación, Gran Rosquero. Noveno el Sheriff, penúltima Soseksi, último Involk. Giran la curva e ingresan a tierra derecha. Tulibre mantiene la delantera, segundo Prometheus, tercero campeón del circo, cuarto Amor Soñado por el lado interior. En el quinto por fuera, Electric Bank. En los 400, campeón del circo acortando distancia. Por fuera Prometheus en la delantera, segundo Amor Soñado, tercero campeón del circo. Este es el segundo lugar, tercero Amor Soñado, cuarto Electric Bank, quinta Tulibre, sexto el Sheriff. Séptimo el Viñatero, octava Soseksi, noveno Gran Rosquero, décimo Mirabras. Prometheus aumentó su ventaja a dos cuerpos. Sobre campeón del circo sigue fácil Prometheus y gana Prometheus a campeón del circo. El tercer lugar, Amor Soñado, cuarto Electric Bank, quinto el Sheriff, sexto Involk, séptima Soseksi. Después viene el Viñatero. Quinto por fuera, Electric Bank. En los 400, campeón del circo acortando distancia. Por fuera Prometheus en la delantera, segundo Soseksi, Amor Soñado, tercero campeón del circo. Este es el segundo lugar, tercero Amor Soñado, cuarto Electric Bank, quinta Tulibre, sexto el Sheriff. Séptimo el Viñatero, octava Soseksi, noveno Gran Rosquero, décimo Mirabras. Prometheus aumentó su ventaja a dos cuerpos. Sobre campeón del circo sigue fácil Prometheus y gana Prometheus a campeón del circo. El tercer lugar, Amor Soñado, cuarto Electric Bank, quinto el Sheriff, sexto Involk, séptima Soseksi.